El Indio de Nuyo para que viniera a liberar el sitio realista militar impuesto a Guajopan que ya llevaba 111 días y más de 15 acciones de guerra. Desde luego que la existencia del Indio de Nuyo no debe estar en duda. El historiador y cronista Carlos María de Bustamante el año de 1813, unos meses después de ocurrida la liberación del sitio de Guajopan vino a platicar con los que sobrevivieron a esta gesta heroica y le comentaron que ellos conocieron a este hombre que era del pueblo de Nuyo y don Carlos María de Bustamante escribe El Indio de Nuyo, así anota. Desde luego que en el pueblo de Santiago Nuyo se encontró un acta de nacimiento de Remigio Sarabia Rojas pero haciendo cuentas del año que consigna ahí, para el año de 1812 Remigio Sarabia Rojas tendría la edad de 13 a 14 años y no creemos pues que una persona en la edad de la pubertad pudiera hacer la proeza de ir buscando al generalísimo en su campamento que estaba en Coautla, supuestamente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos supuestamente? Porque cuando el indio de Nuyo salió de aquí para buscar a Morelos llevando un pedido de auxilio que el jefe insurgente Valerio Trujano mandó por escrito, este indio de Nuyo se dirigió hacia Coautla porque no sabía que hacía cosa de unas seis o siete semanas que el generalísimo ya había trasladado su campamento para Chilapa Guerrero. Entonces el indio de Nuyo tuvo que hacer la gran travesía de ir a buscar hasta Chilapa al generalísimo José María Morelos y Pavón. No creemos entonces tan exacta la situación de que hubiese sido Remigio Sarabia Rojas, pero esto no quiere decir que el indio de Nuyo no existiera, claro que sí existió y claro que sí participó brillantemente en la guerra de independencia y desde luego que fue quien llevó la petición de auxilio al corso de las Américas al generalísimo José María Morelos y Pavón. Desde luego y por supuesto que su presencia en esta tierra guajopeña en julio de 1812 no está en duda, su arrojo, su valentía tampoco está en tela de duda. Así también quiero dejar claro que su existencia también no está en duda. El indio de Nuyo sí existió, lo que se está estudiando con detenimiento si ese personaje tenía como nombre Remigio Sarabia Rojas, desde luego que siempre se encuentran cosas nuevas en la historia. La historia no es un conocimiento acabado y bueno, pues Guajopan de León debe tener agradecimiento por estos grandes hombres que estuvieron dispuestos a pagar con su vida nuestra libertad. Gracias. 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 Gracias.